Música Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme. Sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte. Tan cerca mis manos, sin poderte así. Música Ay, pero tiene, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos. Sol, el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener la reina, que mandara en mis adentros. Ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí. Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé. Debo tener una reina, que mandara en mis adentros. Ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, ya no más, dime que sí. Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar.